Seguimos con más de noticias telemicro. Les contamos que fue aplazada para el próximo miércoles. El conocimiento de medidas de coerción contra 27 imputados en una red internacional de tráfico de personas y emisión de documentos falsos por falta de representación legal de algunos de los acusados. Y en ese vedo con los detalles. La decisión emitida por el juez Miguel Alejandro Baez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago correspondió a la falta de defensa para cuatro de los acusados y para ampliar el peritaje. Por abogados. El otro petitorio es en razón de resguardar lo que son los derechos fundamentales del debido derecho de defensa ya que la solicitud de conocimiento de medidas de coerción no se le ha sido notificado a las partes. A los fines de que las partes, todos los imputados puedan tomar conocimiento del expediente y preparen sus arraigos para depositarlo y conocer la medida de coerción. El fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago, José Francisco Núñez, indicó que por tratarse de la red de trata de personas más grandes registrada en el país y que involucra más imputados, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva de 18 meses. Que una red de personas que cobraban desde 22 hasta 27 mil dólares para transportar a esas personas. De acuerdo a las investigaciones, ellos vendían los pasaportes, le cobraban hasta 3 mil dólares por cada pasaporte que vendían. Esta operación involucró a nueve países a los cuales mandaban personas, cinco provincias. Núñez manifestó además que durante los allanamientos registrados en esta ciudad, el Distrito Nacional Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís, Baní y Atomayor, se desmantelaron laboratorios de pasaportes falsos y de sellos estatales como transnacionales. Le encontramos sellos de la Embajada de Estados Unidos, sellos del Aeropuerto Kennedy de Estados Unidos, sellos de la Suprema Corte de Justicia, sellos del Ministerio Público, o sea, todos los tipos de sellos que se usan en República Dominicana, de sellos de entrada y salida de aeropuerto, o sea, es una gran red con un laboratorio grande. En este proceso se manejan varios tipos penales que van desde estafa, delito electrónico y trata de personas. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía Santo Domingo Este aplazó para el miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana las medidas de coerción al hombre acusado de envenenar a su hijo de 9 años y luego de intentar suicidarse. Robert de Jesús, al salir del hospital, actuó como un paciente psiquiátrico desvinculándose del hecho. El niño no está muerto, el niño mío no está muerto. ¿Qué no? El niño mío no está muerto porque yo lo vi ayer. ¿Lo viste ayer dónde? Claro, incluso fue donde mi mamá ayer. Ajá. Ajá. Pero el niño lo sepultaron ayer. El niño está vivo, llévese de mí, el niño está vivo. ¿Y por qué tú viniste aquí al buque de traje? ¿Qué te pasó antes de tener un buque interno? Claro, porque yo me fui de jugo y yo bebé, no me fui de uno a uno. ¿Pero el jugo estaba envenenado? Bueno, si usted lo dice. ¿Y usted lo envenenado? Si usted lo dice. Se recuerda que el hombre fue encontrado agonizando junto al cadáver de su hijo el pasado miércoles en el municipio Pedro Grande. Nos vamos a Cotuí, donde fue apresado un hombre acusado de violar a sus dos hijas de 6 y 8 años de edad. La esposa de este hombre también está detenida y sería sometida a la acción de la justicia junto a su pareja en las próximas horas. El hecho fue descubierto porque una de las menores presentaba vómitos y los maestros llevaron el caso a las autoridades competentes que presuntamente se percataron de la violación. Mientras familiares de una niña violada supuestamente por su padre temen por su vida ya que alegan que la familia y compañeros de trabajo del agresor los amenazan de muerte. La madre de la pequeña expresó que su hija le comentaba lo que le hacía a su padre. Aunque el pasado martes 26 de marzo un tribunal le dictó una sentencia de 10 años por los hechos. Temen que el padre de la niña a través de su abogado Juan Aibar logre la libertad. Los familiares están guapos y nos esperan afuera después de ese juicio que hubo cerrado porque nos encerraron ahí. Eso comenzó a la 12 y se terminó a las 5 de la tarde, nos tenían ahí. Y nos esperaron afuera y tuvieron que sacarnos con policía por atrás, armados hasta los dientes porque nos estaban esperando adelante. Nosotros somos los víctimos y ellos estaban guapos para darnos golpe. Entonces ellos ven como una forma de la debilidad de nosotros, el poco recurso económico que tenemos. Entonces ellos lo que quieren es matarnos las familias. Entonces nosotros estamos corriendo de la casa en vez de correr ellos que son los culpables. Entonces eso hay que investigarlo porque ellos le dieron esos 10 años nada más y porque nos persiguen a nosotros como que somos los delincuentes. Piden al procurador que tome las medidas pertinentes y que mande una comisión para darle seguimiento al caso. Ingrid Hidalgo, abogada de Marlin Martínez, quien fue condenada a 5 años de prisión por la muerte del adolescente Emily Peguero, manifestó que la apelación del Ministerio Público en contra de la sentencia de su cliente no prosperará en la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís por falta de fundamentos. Nosotros somos los únicos que estamos pidiendo que si acogen nuestro recurso parcial que se ordene un nuevo juicio, ya que el Ministerio Público, aunque dice que hay que modificar una sentencia, no está pidiendo nuevo juicio, sino que la Corte tome su propia decisión, aún no está ofretando elementos de prueba. Añadió además que el abogado de Marlon Martínez, condenado a 30 años por el crimen de Emily Peguero, recurrió en apelación la sentencia de manera total. La jueza del Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal, Laila Valerio, impuso tres meses de prisión preventiva a uno de los tres hombres acusados de golpear y supuestamente intentar secuestrar a dos menores de edad. Esto ocurrió en el municipio de San Gregorio de Niua. Nuestro compañero Agustín Sánchez estuvo allí y nos amplía. A Julio César Delgado Peña se le impuso tres meses de prisión para ser cumplida en la cárcel de Najayo Hombres, mientras que a Franklin Antoine y a Juan Miguel Núñez se le impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Un juez que entiende que estas personas que agredieron a estos niños debieron ser catigados precisamente con la medida que acaban de imponerle a estos elementos. Se acoge precisamente al espíritu de justicia que fue lo que nosotros elegimos. Demostramos que éramos inocentes, que nunca hemos delinquido. Abogados de ambas partes expresaron un criterio diferente ante la decisión. Que le produjo una serie de agravios a un menor y por eso la magistrada aplicó la prisión preventiva que tenemos que proporcionar con relación al daño. Habían elementos suficientes para la juez, dar libertad por ir simple. Se recuerda que Julio César Delgado, Juan Miguel Núñez y Franklin Antoine fueron atrapados por una multitud enardecida el pasado sábado 16 en la playa de Boca de Niua, cuando supuestamente intentaron secuestrar a los dos menores de edad que por razones legales se omiten sus nombres. Desde San Cristóbal, República Dominicana. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Bueno, y fue apresado el hombre que agravó a un militar sosteniendo relaciones sexuales con un transvesti en Montecristi, de acuerdo a una nota informativa del voluntariado GLBT Dominicano. Se trata de Josué Elías Tejada Felipe, de 38 años de edad, quien fue apresado por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en Perjuicio del Sargento en Cuestión. El voluntariado saludó la acción de las autoridades en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y el vocero de la Policía Nacional aseguró que la institución no ha recibido denuncias de maltrato de parte de trabajadoras sexuales, como diera a conocer un informe realizado por Amnistía Internacional sobre los vejámenes que cometen contra esta población los agentes policiales. Frank Félix Durán manifestó que las últimas denuncias de esta índole que figuran en los archivos de la institución son de hace más de un año. Y los policías fueron sancionados de acuerdo a nuestro reglamento. Son los únicos casos de hace un año y medio que tenemos registrados de denuncias formales que se le han presentado a miembros de la Policía Nacional. De todos modos, a partir del conocimiento de que Amnistía ha planteado ciertas irregularidades en el entorno donde estas jóvenes hacen su trabajo, entonces nosotros vamos a abrir una investigación. El vocero policial exhortó a los representantes en el país de Amnistía Internacional a reunirse para que presenten de manera formal la denuncia. Mientras la Fundación Derecho y Verdad depositó este viernes ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca sancionar el acoso y hostigamiento sexual en la República Dominicana como forma de hacer un llamado de alerta a aquellas personas que han hecho de esta práctica una molestosa cultura de irrespeto y atropello hacia el ser humano. Nosotros lo que queremos es hacer un llamado de alerta a la sociedad dominicana haciendo entender que estas malas prácticas pueden traer sanciones, pueden traer consecuencias y que el respeto hacia la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad está consagrado en nuestra Constitución y por ende tenemos que hacerlo valer. El proyecto consta de siete capítulos dentro de los que se observa la responsabilidad, investigación y encauzamiento del acoso sexual así como de la sanción para este tipo de práctica ya sea en el sector público o privado entre otros puntos. Legisladores apoyaron este viernes el retiro del sector sindical en el diálogo que busca la modificación del Código Laboral. Los congresistas aseguran que bajo ningún concepto respaldarían la eliminación de conquistas adquiridas por los trabajadores. Nosotros abogamos porque hay un entendimiento y porque se procura lo mejor tanto para los trabajadores que estamos convencidos que se merecen un aumento salarial como también para los empresarios. Todos los colegas que yo he visto que opinan sobre el tema opinan sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida del sector laboral de los trabajadores en sentido general. No podemos permitir que sea atropellado nuevamente el trabajador de la República Dominicana. Dicen que la cesantía es uno de los principales logros de los trabajadores. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cerrar la frontera con México la próxima semana. De esto y más nos habla Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Así es, iniciamos con esta información. Y es que Trump insistió este viernes en su amenaza de cerrar la frontera sur la próxima semana si el gobierno de México no detiene inmediatamente la inmigración ilegal. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal que ingresa a los Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, ¿estará cerrando la frontera o grandes secciones de ella la próxima semana? Dijo el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Además, culpó a los políticos demócratas de que Estados Unidos tenga las leyes migratorias más débiles y exigió que el Congreso cambie la legislación. Pasamos al vecino país Haití, donde los grupos de oposición se unieron en una campaña para intentar destituir al presidente Jovenel Moïse, organizando nuevas protestas a nivel nacional, cuyo objetivo es paralizar el país a partir de este viernes. Bueno, en otra información, el Parlamento Británico rechazó por tercera vez el acuerdo del Brexit, lo que acerca al Reino Unido a la salida abrupta de la Unión Europea. La primera ministra, la conservadora Teresa May, perdió la votación por una diferencia de 58 votos, una derrota más suave que las dos anteriores. Esta situación mantiene bloqueada la ratificación del tratado de salida que negoció con Bruselas. En otra noticia, Google y Cuba suscribieron un acuerdo encaminado a la interconexión directa de sus redes para mejorar la calidad de acceso a los contenidos de Internet desde la isla, donde pese a las nuevas tensiones con los Estados Unidos y el embargo sigue vigente el permiso para inversiones en telecomunicaciones. Y este viernes, el Vaticano publicó nuevas leyes y directrices contra el abuso sexual de menores para empleados y residentes en el estado de la ciudad del Vaticano, firmadas personalmente por el Papa Francisco. Bueno, esta decisión del Vaticano llega después de una época turbulenta para la Iglesia Católica. Con esta información finalizamos nuestro recorrido por el mundo, Elianda. Muchísimas gracias, Julieta. Que tengas buenas noches. Buenas noches para ti y a ustedes, gracias por la atención. Feliz fin de semana. No cambie de canal porque al volver sabrá la historia de un niño que quedó sordo a consecuencia de medicamentos. Entérese más adelante cómo estarán las condiciones del tiempo para el fin de semana. Más adelante sabrá qué pasó en el quinto partido de la serie final en el Baloncesto Superior de Santiago. ¿Qué happened? El Baroncesto Superior de Santiago.